Saludos droneros y droneras y bienvenidos a otro vídeo más aquí, en el canal de Cero a Dronero. Yo soy Miguel y hoy vamos a hablar de las herramientas que son necesarias para montar nuestro dron de carrera. Es bastante común que a la hora de empezar a comprar herramientas se nos vaya la olla y compremos 250 de estos milladores, de los cuales al final solo acabaremos utilizando 2. Vamos a intentar evitar eso para que nos salga de la forma más económica y aparte, que no acabéis con el taller de pericomanía en vuestra casa cuando realmente sólo utilizaréis 4 o 5 herramientas que, bien usadas, arreglan todos los droneros. Así que sin más, ¡a dronear! Bueno, ya estamos en el taller y hoy vamos a hablar del taller. Todos hemos crecido viendo Bricomanía. A todos nos encantaría tener un taller como el de Bricomanía y que todo nos saliera a la primera, pero si lo que queremos es empezar en el mundo de los drones de una manera económica, fácil, asequible y, en el hipotético caso de que vivamos con nuestros padres o nuestra pareja, que no tengan que decidir entre el taller o nosotros, vamos a dar una lista de herramientas que necesitas dentro de tu taller para que poco a poco te vayas haciendo con ellas y realmente no es tanto, puedas guardarlo en cualquier sitio e incluso llevártelo al campo de vuelo en un momento dado. Pero lo primero, ¿por qué necesito esta herramienta? Esta herramienta la necesito porque voy a tener que saber arreglar mi drone. Si no sé arreglar mi drone, no voy a saber qué le pasa y me va a costar mucho dinero y me va a costar mucho tiempo porque si eso me lo ahorro porque sé cómo funciona un drone... Lo veis, ¿no? Lo veis. Si sabemos cómo funciona un drone, vamos a saber cuál es su problema y vamos a conseguir arreglarlo en muy poco tiempo. Podemos incluso llegar a arreglarlo en el mismo campo de vuelo si tenemos las herramientas necesarias. Aparte, esta soltura, montando y desmontando, te va a hacer ser capaz de diagnosticar cualquier problema que tenga tu maravilloso bicho porque estos bichos se ponen malos muy fácilmente. Pero bueno, vamos a centrarnos en la calidad. La calidad de las herramientas que vamos a necesitar no es tan poco excesiva. No somos pilotos profesionales. Posiblemente el 95% de nosotros ni siquiera llegue a serlo. En mi caso el 100% de mí no va a ser nunca un piloto profesional, supongo. Pero realmente no necesitas un soldador de estaño conectado a una fuente de alimentación de chorro, cientos mil voltios. No te merece la pena. O sea, te merece la pena un soldador que se conecte directamente a la luz, por ejemplo. Para ello, lo primero que os recomiendo es que tengáis. Lo primero que os voy a recomendar que os compréis es una alfombrilla de material plástico de silicona plegable que enseñé en el vídeo de cómo desechar baterías lipo que también os voy a poner por aquí encima. Es súper cómodo dejar vídeos aquí encima. Es súper cómodo. Esta alfombrilla lo que nos va a permitir es aislar los componentes eléctricos, evitamos las quemaduras. Ahora mismo no las voy a enseñar porque estoy encima de ellas cargando baterías, que es otro de los usos que le doy porque si algún día una batería está muy deteriorada, no me ha dado cuenta en las conectas, pues... Bueno, realmente lo explico todo en el vídeo de cómo desechar baterías lipo. La lista de cosas necesarias va a ser muy simple. Alicapes, pinzas, pestañas, otras puntas, una llave inglesa para palas, una llave para palas, da igual cual sea. Bridas, cinta aislante, destornilladores, polímetro y nuestro gran amigo. En Sudamérica creo que lo llaman Cautil, un soldador de estaño a ser posible con varias puntas finas. Para el mantenimiento del soldador de estaño es bueno que tengáis uno de estos. Realmente sólo con esto vale. Esto es una pijada muy cómoda. Cada una de estas herramientas las vais a utilizar sí o sí cuando montéis un drone. Es importante que utilicéis pinzas y, al ser posible, que las pinzas tengan un aislante para, en el caso de hacer un corto, que no os llevéis un calambrado. Deciros que las pinzas, aunque lo que estéis tocando no esté caliente, las utilicéis. Utilizad las pinzas aunque las cosas no estén calientes o creáis que no estén calientes. Si alguno de vosotros puso algo de atención en las clases de física del cuarto de la ESO, sabrá acerca de qué son las leyes de los metales. Aquí sólo nos interesa una de ellas. Si yo estoy soldando con estaño y cojo y toco con el dedo en un sitio donde no estoy soldando, pero sigue siendo metálico, lo más probable es que pegue un berrido, suelte. El soldador le ve a algo que se quema y se queme. Gran parte de estos materiales vamos a encontrarlos por nuestra casa. A lo mejor un polímetro o un soldador de estaño es un poquito más complicado, pero unos alicates o unos destornilladores siempre los podremos localizar en gran parte de las casas. Y es bastante fácil y barato y asequible de conseguir. No hay que comprarse 20 millones de destornilladores ni tampoco hay que comprarse 4 o 5 pinzas diferentes. Aquí sí os recomiendo que os vayáis a lo sencillo y que no intentéis reinventar la pólvora. Hay kits para empezar en el mundo de la electrónica que además tienen un precio bastante asequible dentro de Amazon. Amazon es uno de los sitios que yo he mirado. De todas formas, miraré en más sitios y os dejaré los enlaces en la descripción y en la parte de la web de productos recomendados para que podáis ir allí y comparar vosotros mismos los precios de los distintos sitios. Y si os sale más económico, adquirirlo en un sitio o en otro. O si abogáis más por la calidad, comprados un soldador de estaño de 500€, pero... Este kit no es el original que he puesto en la descripción. Bueno, es el original, pero está dopado. Está ampliado. En el original no viene un pie de rey, no vienen estos dos destornilladores, pero lo importante es que al adquirir este kit también viene con el organizador, el cual nosotros podemos utilizar para, conforme vayamos ampliando nuestros materiales que vayamos a usar dentro de este hobby, poder llevárnoslo a otro sitio o tenerlo más ordenado por casa. Y así no nos hace falta tener todo un taller lleno de organizadores. De todas formas, también os voy a dejar en la descripción los organizadores, porque dentro de lo que cabe son bastante cómodos. Este tipo de kit, la verdad es que son bastante recomendables, sobre todo a la hora de empezar. Así evitamos que para adquirir un destornillador tengas que comprarnos 20 de esa marca, porque queremos uno en concreto o una llave Allen, y no tenemos que comprarnos un manojo de llave Allen, que en el caso de tener que llevarnos al campo, obviamente no te vas a llevar solo una. Te llevas todo y al final vas a parecer el buhonero del medievil andando por el campo y podrían montar una ferretería. Para eso te recomiendo que te compres uno de estos y empieces a llenarlo con todas las cosas que sueles utilizar en tu camino del bronero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Y si tienes alguna duda, coméntalo en la caja de comentarios. Comenta si estás mirando algún tipo de herramienta o crees que nos ha faltado alguna. Y si tienes algún modelo que sea mejor que alguno de los que hemos recomendado o más económico, no dudes en ponerlo porque toda la comunidad te lo agradecerá. Que sepas que todos los enlaces y algunos enlaces extras que no hemos puesto en la descripción, también están en la página de Cero Adroneros, en la parte de productos recomendados. Y si compras en esos enlaces, nos ayudará a pagar el hosting de la página. Ahora sí, te invito a que te suscribas, que se lo compartas a un amigo, que digas si te ha parecido interesante o no. Y sobre todo, que sigáis acompañándome en mi camino hacia el cielo aquí, en De Cero Adroneros. Adroneros.